Lo que estamos aprendiendo hoy día es que durante una conversación, el año pasado en la conversación tensa que ocurrió, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein habló sobre la idea de secretamente grabar al presidente Donald Trump de una manera de poder exponer el caos que está ocurriendo en la Casa Blanca. Pero es importante saber que hay diferentes recuentos estallando este tipo de comentarios. Hay personas que dicen que Rod Rosenstein dijo este comentario en un momento de frustración, de manera sarcástica, de broma y no tiene intenciones en sí de grabar secretamente al presidente. Hay otras personas que están en desacuerdo con esta aseveración y por lo tanto nosotros ahora tenemos recuentos conflictivos, pero tal parece que en general si fue una conversación difícil durante mucha turbulencia en la Casa Blanca, el director del FBI acababa de ser despedido por el presidente. Se reveló que Comey tenía memorándum sobre sus propias interacciones con el presidente Trump. Mucho estaba teniendo lugar entre medio de todo esto. El fiscal general adjunto Rod Rosenstein ha negado que esta conversación tuvo lugar. Él ha dicho que no es cierto y no es correcto. Hasta así lo describió en el New York Times y él se ha referido a fuentes anónimas que dice él tiene su propia agenda y él no va a responder a esto. Pero también debo decir yo que a la vez también el Departamento de Justicia emitió una declaración de alguien que estaba en la sala que dijo, ajá, sí, yo me recuerdo su observación. Sí ocurrió, pero obviamente él lo dijo de una manera sarcástica. Sí queremos saber qué ocurre con respecto a algún tipo de turbulencia o reacción por parte del presidente. Aún no se ha visto, pero obviamente Rod Rosenstein y su jefe, el fiscal general Jeff Sessions, han sido objetivos constantes de la ida del presidente durante hace más de un año. Y se ve claramente que el presidente no va a respaldar al fiscal general o lo está contemplando así. Después de la elección de noviembre, él ha estado disgustado con Rod Rosenstein porque fue quien nombró a Robert Mueller, el fiscal general adjunto, para que lleve a cabo la investigación sobre Rusia. Gracias.